Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva El defensa ecuatoriano Robert Arboleda sufrió una fuerte caída en una jugada en un partido por la Copa de Brasil La jugada aconteció al minuto 82 y esto obligó a que el defensa abandone el campo de juego En cuanto al partido, Sao Paulo venció 1 por 0 al Palmeiras Recordemos que estamos a menos de 5 meses que inicie el Mundial El volante Cristian Novoa, figura y capitán del Sochi, fue elegido como el mejor jugador de la última temporada en Rusia Según informó este jueves su propio club, el volante de 37 años marcó 7 goles y registró 6 asistencia en la reciente Premier League Siendo el tercer máximo anotador de su equipo y decisivo por el de su campeonato del Sochi La selección ecuatoriana ascendió dos posiciones en el ranking FIFA que lidera Brasil y escala al puesto 44 Según la actualización publicada este jueves por el organismo internacional El equipo dirigido por Gustavo Alfaro registró resultados positivos en los recientes 3 amistosos Obteniendo dos triunfos y un empate en su preparación al Mundial de Qatar 2022